Buenas gente, hoy vamos a jugar un pinche juegazo Sii Cállese señora Pinche juegazo de esos que te sacan corajes atorados a la verga Y les estoy hablando del black ¿Quién no recuerda que llegaba tu jefa y te apagaba la pinche consola Y como 5 horas jugando y todo valía madre? Buenas gente, vamos empezando aquí con el black ¿Por qué eres negro? Cállate, puto Vamos a darle continue Michon, vamos a ponerle normal Ay Dios, ya llegó la judicial Soy el jefe de jefes Vete ya Let's go Son las 5 en la mañana Y no he dormido nada Temprano, andamos madrugando Vamos a darle la mera chopeta Y andaba platicando ahí con su compa Ay si, buenas tardes A ver si le doy Vamos a matar allá a doña mariquita que está de este lado A mí se me hace que eres marica Vamos a agarrar el pinche cuerno de chivo que traemos aquí Según yo nomás venía por unas papitas y una coca y ahí era todo lo que me metieron Que pedo, que pedo No Ahí viene, ahí viene, se viene, se viene, se viene, se viene Señor Ramón, ¿dónde estás, señor? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ay loco Ay loco Hola pinche putita Siempre hay uno aquí parado Buenas, buenas Corre perra, corre Vamos a ver si le podemos dar el escopetazo Ay A los dos me los llevé, a los cabrones Ay no mancha ya Fin de Trenasca Birdy Crossing ¿Qué? No te entendí ni verga Lo que vamos a hacer es irnos por este lado, a ver qué pasa, eh ¿A dónde vas perro? ¿A dónde vas? Pues que le valga verga Vete perra Ay ya empezaron con sus alarmas, ¿sí? Bueno Hola, señor locutor Silag, silag La vida es mejor silag Neto me lo juro Ya vi otro, ya irá Soy tremendo Buenas tardes, señores Yo nomás quería pasar al Oxxo No quería hacer nada más Si me ven corriendo aquí por las Américas Me avientan un pitote Claro que sí, campeón Dele perro A ver si tienen un virote pa'l susto nomás ¿A dónde vas perro? Buenas tardes ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cabrón? Hola, hola, hola Oh no Oh mames, son un putero, eh Hola Hasta la próxima No creo Atacuyo No sé qué dijo, pero miente Oh, qué pedo, qué pedo No, ya valió mal Orale puto, bájese de ahí, bájese de ahí Obligame, perro Vale, la pura mema Ándele, güey Ándele, güey Ándele, güey Ándele, güey Ahora la bebes o la derramas Vamos a ver qué nos encontramos Ah, qué puto Ay, güey, qué pedo Ya nomás, esos ojos azul chiclamino No Pues sí, güey, no mames No mames, no me acordaba que las misiones estuvieran tan largas, güey Vamos a ver si lo puedo matar de un tiro, eh No Cue, 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 cue Ya me hartó este hijo de la chinga Que se armen los pinches chingadasas Ay, güey Ay, güey A la virga Me cago en todo Cállese, carajo A ver si nos encontramos unos pinches topollillos, unos pinches teletubbies Si me dan unas cervezas les prometo que les hago un table dance, eh Papi, papi, papi chulo No, güey Guayando Oh, shit Buenas tardes Oh, loco Loco, 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 loco Pinche señora cagada Hazte pa' allá Señor, salgase del túnel No quiero entrar GAY Buenas noches Ah, no mames I'm gay Loco, 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 loco Hello there Hostia puta Ole puto, siéntese ¿Eso te gustó, amiguito? Quieto, puto, no me estás picoteando Ni el Forrest Gump se arriesgó tanto a la guerra, güey Ay, la están catarreando, ahí se están echándome una pinche carnita asada Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Buenas, 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 buenas Esta perra está loca Perra no Soy una puta Ah, no te moriste No te moriste Buenas tardes No está Doña Concha aquí siendo frijoles No, ahora sí Hay que meternos al Face Hay que jugar al Micra No Señores, ¿dónde están? ¿Está dormido? ¿Están haciendo el delicioso con Doña Concha? Wow, wow, wow Yo creo que van a estar aquí en la puerta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas, puto! Porque te mato Te mato a sentones, Joto Diga sola, diga sola Vámona Muérete, perro No se murió, no se murió Ve de, 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 ve de Muérete, muérete No me vayan a explotar el tractor de mi tío Juan Porque con ese nos vamos a la parcela ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Ah, loco! ¡Hay una escopeta! ¡Hay una escopeta! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Ahora sí, perro! ¡Ahora sí, agárrese! ¡Quítate a la verga! ¡Quítate! ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¡Bum, nena! Quiero que veas a esa perra que está allá Buenas, buenas ¡Woo! ¡Wopa, wopa, wopa! ¡Levántame! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Loop! ¡Loco, loco! ¡Se me trabó, se me trabó! ¡Buenas! ¡Ah, loco, a la verga! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende ¡Corre, Eddy, corre! ¡Perra, ¿a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas? ¡Ay! ¡Ay, loco, 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 loco! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Bum! ¡Wop! A ver, súbete, 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 súbete ¡Hazte la verga, hazte la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Buenas! ¡Hora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Oh, loco, 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 loco! ¡Haló! ¡No! ¡Cállate! ¡No me hagas lo de, ok? ¡Cállate, perro! Mira, está bien quieto, güey, como que se anda rascando una nalga ¡No mames, qué asco! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Buenas! Detrás de ti, imbécil! ¡Imbécil! ¡Oh! ¡Ya la pasamos, loco! ¡La pasamos, loco! ¡La pasamos! ¡Agué, f***! ¡Mission complete! Bueno, gente, si les gustó el video, no olviden dejarme su like. Y si quieren segunda parte de este juego que se llama Black, no olviden dejarme su pinche comentario. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista, todos. ¡Suscríbete al canal!